Lobitos y lobitas Hola Lobitos y lobitas Hoy les voy a mostrar a una mascota que me trajeron a ella Pues ya se la enseño Espérenme Y esta Hola Vela Se llama Vela Bella ¿Para que si la verdad? Es una bebe Tiene 3 meses La de mi hermana tiene 4 Le gusta que le aparecen una pancita Y come muchito Porque miren esa panchita Esta bonita Mira esa patita Chiquita Esta bonita Esa panchita Esa colita La de mi hermana voy a dar unos meses no se Bueno no es porque la tienen que Estelar Estelar Como se diga Esta ya tiene Carritas Y ella viene más rápido Porque es una bebe Me la pregunté Y ella Estaba menos Porque No tenia un hogarcito No tenia casita Y pues Y pues Bonita Cosita 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 Bonita Y Ya le voy a esperar Estaba 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 Hasta la próxima.